La unidad canina de Estepona ha sido protagonista hoy gracias al reconocimiento que la Asociación Española de Guías Caninos ha hecho de su trabajo. Este organismo premia cada año el trabajo de las unidades caninas de toda España y los buenos resultados de la unidad de Estepona han hecho que el premio recaiga ese año en ella. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la incautación de 2.500 bellotas de hachís por parte de esta unidad. En esta temporada 2011-2012 es merecidísimo a la unidad canina de Estepona darle esta pequeña placa por la intervención llevada a cabo junto a dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en Estepona en la cual se intervinieron creo recordar una maleta con 2.300 bellotas de hachís. La unidad canina se dedica principalmente a evitar el tráfico de drogas en la zona de los centros educativos pero también destacan otras intervenciones como el alijo de 105 kilos de hachís escondidos en muebles. Además hacen una labor muy importante para el control de los animales domésticos en la vía pública. No obstante quizás el dato más destacable es que el menudeo de los alrededores de los colegios e institutos de Estepona ha descendido drásticamente. Nuestra función principal es el consumo y el menudeo en los centros escolares. Como nota decir que el año pasado abrimos unas 60 actas en los centros escolares y como este año prácticamente no hemos abierto ninguna. Eso es, vamos, pensamos que es por motivo de que se ha realizado bien el trabajo. Por su parte el ayuntamiento se mostró muy orgulloso de este premio y destacó la labor que hace la unidad canina de la policía local de Estepona. Por parte del equipo de gobierno pues darle las gracias a la labor realizada tanto por Vera como por Marcos en su día a día. En esa labor tan buena que hace con los perros, en esa labor educativa que hacen por todos los colegios. Este premio es un reconocimiento al trabajo para los policías de la unidad canina y los perros que seguirán siendo un apoyo esencial para que operaciones policiales culminen con éxito.